nuestras intenciones particulares para este santo rosario nos ponemos en presencia del señor por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén pidamos perdón al señor por todas nuestras faltas pésame dios mío y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido pésame por el infierno que merecí por el cielo que perdí pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un dios tan bueno y tan grande como vos antes querría haber muerto que haberte ofendido propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado amén en este día martes contemplamos los misterios dolorosos en el primer misterio de dolor la oración de jesús en el huerto de getsemaní y con el rostro sobre tierra se posó y rezó al padre al socio vos padre mío aparta de mí esta copa si es posible para ti pero no se haga en mí sino tu voluntad padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres el fruto de tu vientre jesús madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. María, Reina de las Misiones, ruega por nosotros. En el segundo misterio doloroso, contemplamos la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Con la esperanza de dejarlo en libertad, de calmar la ira del pueblo lo mandó a soltar, una columna fue testigo de aquella brutalidad, y con cada lática se acerraba más, y una palabra de su boca, solo su sangre preciosa, y el dolor de los pecados de la humanidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, cienares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, cienares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, cienares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, cienares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, cienares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, cienares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, cienares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, cienares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, cienares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, cienares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. María, reina de las misiones, ruega por nosotros. En el tercer misterio doloroso, contemplamos la coronación de espinas de nuestro Señor Jesucristo. Le despojaron de sus ropa, se burlan, gritan, le golpearon. Un manto púrpura en su espalda, un manto púrpura en su espalda, y con espinas le coronan. Que viva el rey de los judíos, le gritan mientras le colocan, esas espinas que traspasan. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. María, Reina de las Misiones, ruega por nosotros. En el cuarto misterio doloroso, contemplamos a Jesús con la cruz a cuesta, camino al Calvario. No era el madero, lo que más pesaba, eran mis pecados y aún así, Él salió cargando, nuestra cruz llevando, entregó su vida por amor. Con la cruz a cuesta, golpes y protestas, fue llevando, mi salvación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. María Reina de las Misiones, ruega por nosotros. En el quinto misterio doloroso, contemplamos a Jesús, que muere en la cruz. Perdónalos, no saben lo que hacer, decía mientras traspasaba, aquellos pies y manos santas. En esa cruz, te entregaste mi Señor, hasta el final tú me amaste, Señor por mí tú te entregaste. En tus manos, pongo yo mi corazón, te encomiendo mi espíritu, Señor. En tus manos, pongo yo mi corazón, te encomiendo mi espíritu, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que los ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. María, reina de las misiones, ruega por nosotros. Recemos por las intenciones del Papa Francisco y de nuestro Obispo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, Clementísima, oh, Piadosa, oh, Dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El ángel vino de los cielos y la María le anunció El gran misterio de Dios hombre, que a los cielos admiró Virgen Madre, Señora nuestra, recordando la encarnación Te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación Yo soy la esclava del Señor, mi Dios, la Virgen dijo al contestar Que se haga en mí según has dicho, se cumple en mí tu voluntad Virgen Madre, y del Espíritu Santo. Amén. Virgen Madre, Señora nuestra, recordando la encarnación Le cantamos tus hijos todos como estrella de salvación Y el verbo para redimirnos, tomó su carne virginal Y el verbo para redimirnos, tomó su carne virginal Y vio hecho hombre entre nosotros, librándonos de eterno mal Virgen Madre, y del Espíritu Santo. Amén. Virgen Madre, Señora nuestra, recordando la encarnación Te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación Virgen Madre, Señora nuestra, recordando la encarnación Virgen Madre, Señora nuestra, recordando la encarnación Te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación Virgen Madre, Señora nuestra, recordando la encarnación Y el verbo para redimirnos, tomó su carne virginal Y el verbo para redimirnos, tomó su carne virginal Y el verbo para redimirnos, tomó su carne virginal El amor de Ser ejido y consagrado para cantar las maravillas del Señor Glorifiquemos a nuestro Dios y celebremos su gran amor Aleluya, aleluya Es el Señor quien nos entrega su palabra Es el Señor quien nos invita en la oración Glorifiquemos a nuestro Dios y celebremos su gran amor Aleluya, aleluya Es el Señor quien apacienta su rebaño Es el Señor quien de la iglesia es buen pastor Glorifiquemos a nuestro Dios y celebremos su gran amor Aleluya, aleluya En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén ahora y siempre con todos ustedes. Bienvenidos a esta celebración eucarística en este martes 17 de noviembre Día en que celebramos a San Roque González, Alfonso Rodríguez y Juan del Castillo Presbíteros y Mártires muy conocidos en nuestra región, conocidos como los Mártires Rioplatenses Ellos evangelizaron en tierras de las misiones guaraníticas Roque nació en Asunción, en Paraguay, en el año 1576 Ordenado presbítero en 1598 por Hernando de Trejo, Obispo de Córdoba Fue santo párroco en la Catedral de Asunción e integró el primer sínodo del Río de la Plata Siendo sacerdote diosesano Movido de vocación misionera, ingresó en la Compañía de Jesús con 33 años Trabajó incansablemente en civilizar a los nativos Reuniéndolos en las reducciones e instruyéndolos en la fe y en la vida cristiana Un profundo amor a la Eucaristía y a María nutrió su espíritu y de esta manera fue catequista, obrero, enfermero Al igual que también promotor de la religiosidad popular y de la liturgia Fundó las actuales ciudades de San Ignacio, Guazú y Encarnación en Paraguay y posadas en nuestro país Fue muerto por la profesión de la fe el 15 de noviembre del año 1628 A su martirio siguió el de los jóvenes sacerdotes españoles Alfonso y Juan Este había estudiado en Chile y había defendido intrépidamente a los indígenas ante sus opresores En 1988 San Juan Pablo II los canonizó a los tres en la ciudad de Asunción en oportunidad de su visita al Paraguay Dejamos en manos de Dios todas las intenciones que nos han enviado Especialmente las intenciones que están anotando también a través del chat de YouTube y de Facebook Y las que tienen quienes participan de la transmisión radial Acompaña también este día el Padre Maxi Jursinovic Que es vocero de la Conferencia Episcopal Argentina en nuestro país Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Dios nuestro, te pedimos que tu palabra Sembrada por San Roque González y sus compañeros mártires Produzca el ciento por uno en frutos de santidad y de justicia Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, oía al Señor que me decía Escribe al ángel de la iglesia de Sardes El que posee los siete espíritus de Dios Y las siete estrellas afirma Conozco tus obras Aparentemente vives Pero en realidad estás muerto Permanece alerta y reanima Lo que todavía puedes rescatar de la muerte Porque veo que tu conducta no es perfecta delante de mi Dios Recuerda como has recibido y escuchado la palabra Consérvala fielmente y arrepiéntete Porque si no vigilas Llegaré como un ladrón Y no sabrás a qué hora te sorprenderé Sin embargo, todavía tienes en Sardes Algunas personas que no han manchado su ropa Ellas me acompañarán vestidas de blanco Porque lo han merecido El vencedor recibirá una vestidura blanca Nunca borraré su nombre del libro de la vida Y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles El que pueda entender Que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias Escribe el ángel de la iglesia de la odisea El que es el amén El testigo fiel y verídico El principio de las obras de Dios afirma Conozco tus obras No eres frío ni caliente Ojalá fueras frío o caliente Por eso, porque eres tibio Te vomitaré de mi boca Tú andas diciendo Soy rico Estoy lleno de bienes Y no me falta nada Y no sabes que eres desdichado Digno de compasión Pobre, ciego y desnudo Por eso te aconsejo Cómprame oro purificado en el fuego Para enriquecerte Vestidos blancos para revestirte Y cubrir tu vergonzosa desnudez Y un colirio para ungir tus ojos Y recobrar la vista Yo corrijo y reprendo a los que amo Reanima tu fervor y arrepiéntete Yo estoy junto a la puerta y llamo Si alguien oye mi voz y me abre Entraré en su casa y cenaremos juntos Al vencedor lo haré sentar conmigo en mi trono Así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono El que pueda entender que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias Palabra de Dios Al vencedor lo haré sentar conmigo en mi trono Al vencedor lo haré sentar conmigo en mi trono El que procede rectamente y practica la justicia El que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua Al vencedor lo haré sentar conmigo en mi trono El que no hace mal a su prójimo ni agravia a su vecino El que no estima a quien Dios reprueba y honra a los que temen al Señor Al vencedor lo haré sentar conmigo en mi trono El que no se retracta de lo que juró aunque salga perjudicado El que no presta su dinero a usura Ni acepta soborno contra el inocente El que procede así nunca vacilará Al vencedor lo haré sentar conmigo en mi trono Aleluya Aleluya Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad Allí vivía un hombre muy rico llamado Saqueo Que era el jefe de los publicanos Él quería ver quién era Jesús Pero no podía a causa de la multitud Porque era de baja estatura Entonces se adelantó y subió a un sicómoro para poder verlo Porque iba a pasar por allí Al llegar a ese lugar Jesús miró hacia arriba y le dijo Saqueo, baja pronto Porque hoy tengo que alojarme en tu casa Saqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría Al ver esto Todos murmuraban diciendo Se ha ido a alojar en casa de un pecador Pero Saqueo dijo resueltamente al Señor Señor, yo doy la mitad de mis bienes a los pobres Y si he perjudicado a alguien Le doy cuatro veces más Y Jesús le dijo Hoy ha llegado la salvación a esta casa Ya que también este hombre es un hijo de Abraham Porque el hijo del hombre Vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Dice el Evangelio que Saqueo era un hombre muy rico Porque era jefe de los publicanos Los publicanos eran pecadores públicos Podríamos decir Personas despreciadas por la sociedad Ya que eran los cobradores de impuestos Y eran considerados traidores a la patria Por un lado Ya que cobraban impuestos para el imperio romano Y a su vez muchas veces Abusaban de ese poder que tenían Que tenían cobrando más de lo debido Y haciendo que el pueblo sufriera tremendamente A causa de este cobro de impuestos Y haciendo también que ellos mismos Se enriquecieran en función De las necesidades del pueblo Pero este hombre Sin embargo Siente en lo profundo de su corazón El deseo de conocer a Jesús Cuando Jesús va a pasar por ese lugar Tal vez movido por la curiosidad Tal vez movido por el mismo Dios Que lo va atrayendo a sí mismo Hace todo lo posible para poder ver a Jesús Solamente quiere verlo Y por eso se sube a un árbol Porque dice el Evangelio Era de baja estatura Y ese impulso Esa acción de saqueo Hace que finalmente se produzca Este encuentro del Señor Encuentro que como sabemos siempre Transforma las vidas Todo encuentro con Jesús Es capaz de transformar una vida Cuando hay alguien que lo busca Cuando hay alguien que desea verlo Que desea encontrarse con él Y es así que se produce ese encuentro Y esa transformación Como hemos escuchado en el Evangelio Ayer en el Evangelio Jesús daba la vista Devolvía la vista a un ciego Hoy Jesús le da la paz a este hombre Le devuelve esa paz Que tal vez había perdido En medio de sus funciones De sus tareas En medio de la búsqueda desenfrenada También de las riquezas Y del poder dentro de la sociedad Hace la presencia de Jesús Que este hombre transforme su vida Y Jesús no solamente transforma su vida Sino que va también Y entra a su casa Y comparte con él Más allá del escándalo Que eso provocaba en la sociedad Como un supuesto maestro Un rabino Como era Jesús Podía llegar a entrar a la casa De un pecador público Y encima Sentarse a su mesa Jesús tiene Estos detalles Que cuando viene a nuestra vida Comparte todo con nosotros Comparte también Nuestra intimidad No tiene miedo De entrar a nuestra casa Por más que otros Puedan llegar a decir cualquier cosa Por eso Que es importante también Para nuestra vida Esta búsqueda siempre de Jesús Y ver también Cuántos hermanos nuestros Estarán buscando a Jesús Para encontrarse con él ¿Qué hacemos nosotros? Facilitamos ese encuentro O nos escandalizamos muchas veces Cuando Jesús Cuando la iglesia Va en búsqueda tal vez De aquellos que se han alejado De aquellos que se han extraviado ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Podríamos preguntarnos Cuando el mismo Señor Lo que desea es Encontrar a aquel que se ha perdido Él ha venido a buscar a los pecadores Ha venido a salvar a los pecadores No ha venido solamente para los justos Por eso esta es también La misión de la iglesia Esto es lo que encarnó Roque González Y sus compañeros mártires En ese afán misionero Introduciéndose Metiéndose en lo más profundo De la selva misionera también Para poder allí anunciar El evangelio y la palabra de Dios Le pedimos entonces por intercesión De los mártires rioplatenses Que el Señor nos renueve En ese impulso misionero Y nos ayude siempre A ir a la búsqueda De aquel hermano Que está buscando a su vez a Cristo Sabiendo que nosotros somos intermediarios Nunca somos los protagonistas Siempre los intermediarios De un encuentro con el Señor Que es el único que transforma nuestras vidas Por los niños que empiezan la vida Por los hombres sin techo ni hogar Por los pueblos que sufren la guerra Te ofrecemos el vino y el pan Pan y vino sobre el altar Son ofrendas de amor Pan y vino serán después Tu cuerpo y sangre, Señor Por los hombres sin techo ni hogar Por los hombres que viven unidos Por los hombres que buscan la paz Por los pueblos que no te conocen Te ofrecemos el vino y el pan Pan y vino sobre el altar Son ofrendas de amor Pan y vino serán después Tu cuerpo y sangre, Señor Por aquellos a quienes queremos Por nosotros y nuestra amistad Por los tribos y por los difuntos Te ofrecemos el vino y el pan Pan y vino sobre el altar Son ofrendas de amor Pan y vino serán después Tu cuerpo y sangre, Señor Recemos hermanos para que este sacrificio Mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Señor, al recordar el martirio de los santos Roque y compañeros Haz que por este sacrificio Anunciemos dignamente la muerte de tu Hijo Unigénito Que no solo exhortó de palabra a sus testigos Sino que los precedió con el ejemplo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo e innecesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Tú eres glorificado por la alabanza de tus santos Y en su martirio se manifiestan las maravillas de su poder Porque en tu bondad concedes ardor a la fe Inspiras firmeza en la perseverancia Y das la victoria en el combate por Cristo Señor nuestro Por eso, unidos a los coros de los ángeles que te adoran Cantamos un cántico nuevo Y te alabamos proclamando sin cesar Y te alabamos proclamando sin cesar Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Mario, sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente los difuntos por quienes rezamos esta misa. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los mártires, San Roque González y sus compañeros, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor, digamos con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor, este ahora y siempre, con todos ustedes. Con respeto. Sí. Bendice. Bendice. Añ Carlos de los siglos, diminuirse de los siglos, vare que elトil, n 기 Estate na every 1 dvงasa y sécurité de table, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo ardientemente en mi alma recibirte. Pero no pudiendo hacerlo ahora, ven al menos y quédate en mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. Oh Señor, no permitas que me aparte de ti. No permitas que me aparte de ti. Oremos. Saciados con el pan del cielo, te suplicamos, Padre, que a ejemplo de los santos Roque y compañeros, imprimas en nuestros corazones los signos del amor y de la pasión de tu Hijo, y nos permitas gozar siempre de tu paz. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Rezamos una de María la Virgen también, pidiéndole a ella su ayuda y protección. Seguimos poniendo en manos de la Virgen la vida de Esteban, que el próximo domingo va a ser ordenado diácono permanente en nuestra comunidad parroquial. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes, con el Padre Maxi les impartimos la bendición. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Hermanos, hemos celebrado la misa, anunciemos a Cristo con nuestras vidas, vayan en paz. Demos gracias a Dios. Es hora de partir, mar adentro y lo voy a esperar. Él vendrá para ir, mar adentro y lo voy a esperar. Él ya está junto a mí, y sus ojos derraman ternura. Él espera a mí, sí, y yo no quiero hacerlo esperar. Quiero sentir tu amor, y volver a nacer. Quiero decirte, ven, mi barca es tuya. Es tan inmenso el mar, pero yo voy con vos. No temo navegar, si está mi Dios. Quiero ser como vos, y ser pan que se deja comer. Quiero que los demás vean en mí tu sonrisa, Señor. Quiero ser manantial, que da vida a donde quiera que vaya. Quiero llevar tu luz, a ese mundo que no habla de Dios. Quiero sentir tu amor, y volver a nacer. Quiero decirte, ven, mi barca es tuya. Es tan inmenso el mar, pero yo voy con vos. No temo navegar, si está mi Dios.